El asteroide que causará una extinción masiva en la Tierra en septiembre de 2015. Este artículo es en petición de uno de nuestros seguidores. Nuestro canal no descarta la posibilidad de que estos acontecimientos se den, de igual manera que no sean tal como se esperan. Respetamos todo tipo de opiniones y pedimos un análisis al respecto, aportando su punto de vista en este tema con nuestros visitantes y seguidores. Actualidad y análisis del mundo. Suscríbete. Teóricos de la conspiración aseguraron que entre el 15 y 28 de septiembre de 2015, un asteroide o cometa de unos 4 kilómetros de ancho impactará contra la Tierra, causando una nueva extinción masiva. Esta teoría surgió después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, expresara públicamente, el 14 de mayo de 2014, que el mundo tenía 500 días para evitar el caos climático. Tenemos 500 días para evitar el caos climático, dijo Fabius. Y sé que el presidente Obama y el propio John Kerry están comprometidos en este tema y estoy seguro de que con ellos, con un montón de otros amigos, hemos de ser capaces de alcanzar el éxito en este asunto tan importante. Para apocalípticos y teóricos de la conspiración, Fabius estaba advirtiendo al mundo sobre el impacto de un gran asteroide o cometa entre el 15 y 28 de septiembre de 2015. Y claro está, las redes sociales y los principales medios de comunicación se hicieron eco de la predicción, generando un verdadero caos entre millones de personas de todo el mundo. Pero el pánico ha llegado a tal punto que la propia NASA se ha visto obligada a responder a la propagación de la noticia en Internet. Y como era de esperar, expertos de la NASA respondieron al rumor descartado la teoría del fin del mundo por el impacto de un gran asteroide, diciendo que actualmente no hay ninguna roca espacial en curso de colisión con la Tierra. La NASA no conoce ningún asteroide o cometa actualmente en curso de colisión con la Tierra, por lo que la probabilidad de una colisión importante es bastante pequeña, explicó el portavoz de la NASA. De hecho, lo mejor que podemos decir, es que ningún objeto grande impactará contra la Tierra en los próximos 100 años. Contradicciones. Pero las declaraciones de la NASA no han disipado los temores del impacto del asteroide en septiembre de 2015, debido a la creencia generalizada en los círculos conspirativos de que la Agencia Espacial Estadounidense está ocultando información sobre este evento a los ciudadanos. De hecho, en una conferencia de la NASA, titulada Conferencia Internacional sobre Defensa Planetaria de la Academia Internacional de Astronáutica en el pasado mes de abril, ayudó a aumentar la creencia de que la NASA es consciente del impacto de un inminente asteroide y que las llamadas élites se están preparando en secreto para el evento. Y mientras surgían las predicciones sobre la inminente catástrofe, el profesor Brian Cox, admitió en septiembre de 2014, que un asteroide podría acabar con la humanidad en cualquier momento. El profesor Cox, físico inglés y profesor, en la Royal Society University, Research Feijou, dijo que la humanidad está en riesgo de desaparecer por peligrosos asteroides y que los gobiernos no están informando a la población sobre esta amenaza. Aquellos que creyeron que nuestro planeta desaparecería a causa del calendario maya son fatuos. La humanidad corre el riesgo de desaparecer a causa de los asteroides y no estamos tomando en serio la amenaza, dijo el físico Brian Cox, a Daily Mail. Hay un asteroide con nuestro nombre escrito en él y chocará contra la Tierra. Todas estas evidencias fueron las causantes de que en febrero de 2015, apocalípticos y teóricos de la conspiración aseguraran de que los gobiernos del mundo tienen información sobre el enorme asteroide que se dirige hacia la Tierra y que impactará en septiembre de 2015, generando un pánico colectivo en Internet. Según los teóricos de la conspiración, los gobiernos están manteniendo en secreto la información para evitar el pánico de masas, mientras que los ricos y poderosos también conocidos como Illuminati, se preparan para sobrevivir al apocalipsis. Además de estas pruebas, el pastor Efraín Rodríguez envió una carta a la NASA en noviembre de 2010, asegurando que recibió un mensaje de Dios informándole que un enorme asteroide se estaba acercando a la Tierra y que impactaría frente a las costas de Puerto Rico, causando un terremoto y un tsunami que devastaría la costa este de los Estados Unidos México, y Sudamérica. Rodríguez afirmó que los científicos de la NASA eran plenamente conscientes de la inminente catástrofe y que los jefes de la NASA informaron el presidente Barack Obama. Asteroide causará extinción masiva. Pero lo más alarmante de todo es que FEMA lleva años preparando ciertos lugares de Estados Unidos con miles de ataúdes de plásticos y material de supervivencia, un hecho que obligó a la agencia a emitir una declaración en 2013 negando cualquier inminente catástrofe. El director de la División de la Zona del Caribe, Alejandro de la Campa, intentó calmar los temores diciendo que no era extraño que la agencia comprara para material de supervivencia como parte de los esfuerzos para estar preparados para un imprevisto desastre natural. FEMA está al tanto de la especulación con respecto a la compra de materiales en todo Estados Unidos, especialmente en la región del Atlántico. No hay ninguna amenaza o alerta específica detrás de la compra de suministros adicionales, explicó Alejandro de la Campa. Y lo que parecía un movimiento táctico por parte de FEMA, hizo aumentar las teorías conspirativas y profecías relacionada con el fin de los tiempos. Pero lo que nadie esperaba es que las profecías bíblicas se fusionaran con las teorías de las lunas de sangre, convirtiéndose en el precursor de acontecimientos sumamente importantes y desastrosos para la humanidad, coincidiendo con las mismas lunas de sangre que aparecen mencionadas en el Apocalipsis 6, 12-14. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Como hemos podido comprobar, no se puede descartar la posibilidad de que un enorme asteroide pueda causar una nueva extinción masiva entre el 15 y 28 de septiembre de 2015. Cada vez parece haber más señales y evidencias sobre este evento, aunque también podríamos encontrarnos con que no opriera absolutamente nada. ¿Crees que un asteroide impactará contra la Tierra entre el 15 y 28 de septiembre de 2015? ¿Se tratará de un nuevo engaño? ¿Estás preparado para un evento así? Sea que pase o no, lo que no se puede negar, es que nuestro mundo está cambiando, y no resistirá mucho, y pronto pasará la factura a la humanidad. Actualidad y análisis mundial. Actualidad y análisis mundial.